Me embruja el murmullo del río y del monte Con lluvia de mayo me quiero mojar Voy a correr como el lobo en la noche Pretendo sentir toda tu inmensidad Me guía la luz de un rayo de luna La clara de alba al amanecer Me llena de vida toda en osura Esta tierra verde que aprendo a creer Quiero saltar de la rama de un rode Gritar tu nombre y echar a volar Tengo la fuerza del viento del norte Y esa bravura que viene del mar La clara de alba al amanecer Un puño de tierra, de arena o de nieve Hacen tan pequeño lo poco que son Que a veces me alienta y otras me hierve Yo vengo de ti y no sé dónde voy Quiero saltar de la rama de un rode Gritar tu nombre y echar a volar Tengo la fuerza del viento del norte Tengo la fuerza del viento del norte Y esa bravura que viene del mar Quiero saltar de la rama de un rode Obserter tu cuerpo no sé Gracias por ver el video.